¿Cuántos años tiene Bilbao Show? Bilbao Show estamos cumpliendo 40 años ya juntos. ¿40 años? 40 años. Se ven más grandecitos, ¿no, chavos? Cuando teníamos 14 años de edad y fue que formamos el grupo. ¿Son hermanos tú y Tony? Tony, Tony. Eso dijo mi mamá. Y tocó yo. No se parecen mucho, pero sí. Sí, sí, sí. Tienen un talento extraordinario los dos. Además son diferentes. Son como los con Freddy Germán. Ándale, sí. Saludos a mis compañeros. Sí, igual de feo. Freddy Germán, Ortega. Saludos a mis compadres. Que precisamente van a estar bien aquí en el programa. Pero de verdad, yo los veo, me divierto mucho. ¿Cómo hace Bilbao para montar una rutina diferente, una rutina nueva? Fíjate, Tony, que esa es una muy buena pregunta porque no tenemos un sistema. O sea, nosotros como somos más musicales, más cómico musical, montamos siempre, nos preocupamos por montar las voces o el número, la imitación con sus coros, con sus cuestiones que lleva. Y ya la cuestión de la comicidad ya sale sobre el mismo personaje. Ok. ¿Sí? A veces sí nos juntamos y vamos a escribirle esto a tal número. No, vamos a escribirle esto a la otra. A tal número. Dice, vamos a escribir a tal número. A tal número. Bueno, vamos a escribir. Qué bonito, Cherega. Nosotros te llamamos. Les quiero quitar los tensos. Los veo tensos. Oye, se me hace increíble ver a Bilbao Show así como serios. No, 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 no. No tengo miedo porque dice ahí, pues, piso a 20. Sí. Y yo con hambre, la verdad. Es comedia de altura. Estamos en un penthouse, 20º piso. Ah, sí. Entonces, comedia de altura. Por eso, desde que vienes en el elevador, vas sintiendo como el cante. Pues yo subí a las escaleras, digo, pero estoy un poquito así como serio, ¿no? Imagínate. No, sí, no, no. No, sí, no, no. No, sí, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo me acuerdo cuando los conocí en la feria aquí en León. Los conocí hace 20 años. Por ahí. Y los he visto la evolución de Bilbao. Estaba Jasso con ustedes. Me mojazo. Me mojazo. Saludos, compadre. Yo estuve David Vázquez. Ok. Después vino Pierre David. Después vino Poncho La Duarte. Después Fran Puga. Ah, buenísimo. Este, Valentino Dávalos. Guapísimo, ese cuento. También traía todas las chavas locas, ¿no? Sí, cómo no. Y después, este, llegó el ahijado. Ah, el ahijado. El ahijado. Este, Alex Álvarez, el ahijado. Después, ¿quién pasó? Charita. Pero no hablemos del pasado. No hablemos del pasado. Suami. Urros. Ya pasó y todavía sigo aquí todavía. No hablemos del pasado. No hablemos del pasado. No. No. No.